Tengo una crisis. Las crisis son eventos o situaciones que representan un punto de inflexión o una situación crítica en un sistema, ya sea personal, social, económico, político, ambiental, personal, ya un poco más con tus relaciones de tu pareja, con tus hijos. Tonicamo TV Todas estas situaciones se caracterizan porque son muy difíciles de manejar y además pueden llevar a un impacto significativo en la estabilidad y en el funcionamiento normal de un sistema, de un grupo de personas o de ti mismo. Las crisis se pueden manifestar de muchas maneras y además en diferentes contextos. Algunos ejemplos comunes incluyen crisis económica, crisis política, crisis de salud, crisis ambientales, crisis sociales y muchas, muchas, muchas más. Las crisis pueden ser causadas por una variedad de factores. Por ejemplo, desastres naturales, conflictos sociales, problemas económicos, falta en la gestión política o en la empresarial, enfermedades, epidemias y muchas más. Las crisis se caracterizan por la aparición de una serie de problemas graves y la necesidad de tomar medidas rápidas para resolverlo. Uy, cuando entramos en crisis. Las crisis también, escucha esto, presentan oportunidades. Oportunidades, oportunidades para el cambio y para la mejora. Las soluciones que se adoptan durante una crisis pueden llevar a reformas y mejoras en cualquier aspecto. ¿Qué es lo que hace? Que permite que haya un desarrollo mucho más sostenible y mucho más resiliente. Mira, es muy importante destacar que la respuesta y la estrategia para gestionar una crisis varía según la naturaleza y el alcance del problema. Se requiere una coordinación eficaz entre todas las cosas involucradas. Una toma de decisiones, es importante. Una capacidad de adaptación para hacer frente a los desafíos. ¿Para qué? Para minimizar un poquito todos los impactos negativos. Existen una serie de pasos para resolver la crisis. No es que exista un manual perfecto, porque va a depender de las personas. Cada persona es un mundo, no hay un manual perfecto. Pero lo que está claro es que el primer paso es enfrentar la realidad de nuestra situación. Solo cuando reconocemos que estamos en crisis, que aceptamos nuestras dificultades, a partir de ahí es cuando podemos comenzar a trabajar en la resolución. Eso es importantísimo. Tenemos que recordar que el dolor y el desafío que estamos sintiendo es temporal. Es temporal, ¿eh? Pero el cambio y el crecimiento va a ser duradero, porque te va a servir esto. Es crucial mantener una mentalidad positiva y enfocada en las soluciones. Siempre, como te pongas en parte negativa y destructiva y en que no hay solución, que hay problema, más dificultad. Cada crisis trae consigo una oportunidad disfrazada. Y además, te lo digo en serio, hay que buscar con una buena determinación y optimismo dentro de todo ese caos. La manera en que enfrentemos nuestras crisis va a determinar el resultado. Tú imagínate que está, además de esa crisis, agobiado y amargado. ¿Cómo va a ser el resultado? No tenemos que permitir que la adversidad nos defina. No lo hagas. Sino que tenemos que utilizarla. Utilizar nuestra fortaleza para poder superar eso. Quiero invitarte a que hagas parte de esta comunidad de la forma más sencilla. Suscribiéndote al canal y activando la campana. Y recuerda que para aquellos que están deseosos de ir creciendo como personas, de tener más conocimiento y técnicas para una mejor plenitud, tenemos una comunidad privada. Donde puedes hacer una donación. De esta forma, toda la gente que hacemos parte de este equipo podemos estar trabajando, produciendo, editando y ofreciéndote una información de excelente calidad. Antes de que te vayas, abajo, en el botón que dice Unirme, dale clic. Sigue todos los pasos. Cuando te unas, encontrarás varias opciones, las cuales te permitirán incluso tener acceso a respuestas personalizadas, meditaciones guiadas, descuentos a mis sesiones presenciales y online, masterclass y muchas cosas más. ¿Qué significa crisis en japonés? En japonés la palabra crisis se traduce como... Ui, ji. Me van a perdonar los que saben japonés porque van a estar viendo este vídeo y van a decir... Oye, ¿qué más lo dices? Sí, sí, no sé japonés. Pero sí que te quiero decir el contexto. Ui, ji. La palabra ui, o algo parecido, significa peligro, peligro, riesgo. Mientras que ji se refiere a, escucha esto, una oportunidad o un momento decisivo. Por lo tanto, en japonés la palabra crisis combina tanto el aspecto negativo del peligro como el potencial positivo de una oportunidad para el cambio o la mejora. Es fantástico. Es genial. Esta idea de ver una crisis como una oportunidad para el crecimiento y la transformación ha sido ampliamente difundida y discutida en muchos contextos. A mí me encanta. Es una oportunidad. Ay, te voy a dar 22 claves para resolver la crisis. Vámonos. Venga, empezamos. Primera, mantén la calma. Mantén la calma y evite entrar en pánico. Toda alteración, no, 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 ese descontrol no vale para nada. Segundo, reconoce. Reconoce la realidad de la situación y no la ignore. La realidad, ¿eh? No lo que está pasando. Espera, realidad. Tercero, acepta tus emociones y permítete sentir lo que sea necesario. Te has enojado, frustrado, espera, 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 por algo te viene. Cuarto, identifica y prioriza los problemas principales que está causando la crisis. Los principales, los principales, ¿eh? Cinco, busca apoyo emocional de amigos, familiares o profesionales si procede con esta crisis. Seis, lo que te he explicado siempre. Ah, con que todo esto es el problema de la crisis. Espera, espera. Eh, dividido en etapas pequeñitas, ¿eh? Así tienes pequeñas etapas. Voy a, esto lo resuelvo, esto no, esto no lo puedo resolver, esto sí, esto no, pero ya no es toda una sola. Siete. Siete, analiza las posibles soluciones y considera cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una. Esta es la solución, esto es bueno, esto no me va a interesar, esto no es bueno, pero esto lo hago, esto va a destrozar mi negocio, esto es para mi familia. Ocho, toma decisiones informadas y basadas en la lógica, no en las emociones. Como te vayas, con la impulsividad, con las emociones, no, cabeza, cabeza, inteligencia, inteligencia. Nueve, tienes que aprovechar cuáles son tus fortalezas y habilidades para estos desafíos. Es decir, todo esto que me ha pasado, yo tengo alguna habilidad buena para resolverlo, no tengo alguna fortaleza, puedo hacer algo. Tienes que, claro, ahí viene el autoconocimiento, que es importante. Diez, busca consejos. Un consejo o una orientación de personas con experiencia, lo que estás haciendo hoy aquí. Me parece fantástico. Estás teniendo para apuntar todo lo que te viene bien, ¿vale? Así que, que te den información, esto es lo bueno. Esto para acá. Venga, intenta. ¿Qué es lo que me hace falta? Busca, busca. Once, mantén una comunicación un poquito más abierta y clara con aquellas personas que están involucradas en la crisis. Oye, ¿te pasó a ti esto y por qué? No me digas. Ay, no, oye, no entendí a ti qué fue lo que te corrió y cómo lo has resuelto y cómo lo has hecho. Tienes que saber. Doce, tienes que aprender. ¿Aprender de qué? De tus errores. ¿Y de los fracasos que pasaste? Para evitar repetirlos. Es decir, esto se está repitiendo muy parecido a la crisis anterior. Esto se veía venir y ¿por qué no lo resolviste? Vale. Trece. No temas pedir ayuda. Es un signo de fortaleza, ¿eh? No de debilidad. Muchas veces yo pido ayuda de información, de conocimiento, de material, de situaciones. Es necesario. Catorce. Mantén una actitud positiva y optimista. Eso que no falle nunca. Enfócate en las soluciones en lugar de los problemas. No te enfoques en que se ha roto, se ha puesto, ha pasado. No, 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 no. Enfócate ahí. Lo cambiamos por una de estas. Aquí, lo tenemos para acá. Luego vienen las siguientes situaciones. Así que enfócate bien. Quince. Ser flexible. Ser flexible y dispuesto a adaptarte a las circunstancias cambiantes. Ah, pues mira, pues hagamos esto. Hay que estar así. Bueno, estemos así. Dieciséis. Aprovecha las oportunidades de aprendizaje. El aprendizaje y el crecimiento que surgen de las crisis es importante. Así que, venga. ¿Qué me está enseñando esto? Que tengo que darme cuenta. Que tengo que hacerlo para qué. Que tengo que cambiarlo para la próxima vez. Diecisiete. Mantén la autodisciplina. Tienes que establecer rutina para mantenerte enfocado. Esto lo voy a hacer para acá. Tengo diez días para hacer esto. Esto, esto, todos los días. Esto, dos días para hacer esto. Dieciocho. No te rindas, eh. Ni se te ocurra. Ey, mírame. Ni se te ocurra. No te rindas, eh. Entre los obstáculos. Porque esto es lo que sucede con las crisis. Tú tienes que salir de ahí. Así que, perseverancia, eh. Vámonos. Diecinueve. Siempre te lo he dicho. Vamos con el estrés. Tienes que, ey, todo esto te va a provocar una cierta situación de estrés y de ansiedad. Vamos a resolverlo. En Miquelal tienes muchísimas técnicas para el estrés, para la ansiedad. Así que hay que corregir ese estrés. Veinte. Tu bienestar. Tu bienestar físico. Tienes que dormir. Te van a venir muchas cosas y te va a quitar el sueño. Te va a provocar unas dificultades y muchas más horas. Vale. Pero trata de dormir lo suficiente o lo que pueda. Una alimentación equilibrada. Tú sabes. Una serie de cuidados. Veintiuno. Ya vamos por la veintiuna, eh. Parecía que veintiuno eran muchas. Pero es que son maravillosas. Veintiuno. Aprende a delegar. Aprende a delegar y confiar en que hay personas que también puedes compartir la carga. Es necesario. Aunque sea poquito, pero aprende. Eso te va a enseñar. Para eso es la crisis y para que aprenda. Veintidós. Ya llegamos a la veintidós. Evalúa. Evalúa constantemente, permanentemente el progreso. Realiza ajustes si es necesario. Y prepárate para el futuro, para que si esto vuelve a ocurrir, que no te pille de imprevisto. Recuerda que cada crisis es única y puede requerir enfoques personalizados. Al menos, yo espero que todas estas claves que yo he preparado para ti, te ayuden a enfrentar, a superar los desafíos que puedes enfrentar. Así que, venga. Venga. Mucho ánimo. Mucho ánimo. Ya para terminar, quiero darte dos técnicas bien, pero bien detalladas, eh. Y bien elaboradas para superar una crisis. ¿Vale? Venga. Apunta y toma nota. Primera. Aceptación y superación. Acepta que estás enfrentando a una crisis y que es importante abordarla en lugar de ignorarla o evitarla. ¿Vale? Bien. Ahora, permítete sentir todas las emociones que surjan durante la crisis. Estoy triste, estoy enojado, tengo miedo, estoy confundido. Vale. Ahora, valida tus sentimientos y no los reprimas. Todo esto es lo que me pasa. Bien. Ahora, evalúa objetivamente con tu realidad la crisis y comprende su alcance. Comprende todas las implicaciones que tienes en tu vida. Y ahora, reconoce los aspectos que están bajo tu control. Esto y esto y esto. Esto no tengo ni idea cómo meterle mano. Bien. Ahora, acepta que hay cosas que no puedes cambiar. Esto no lo puedo cambiar, ni esto ni esto, bajo ningún concepto. Y que la crisis es una parte de tu vida en este momento. Esto forma parte de ti. Bien. Reconoce que no puedes retroceder en el tiempo. Ya no puedes. Te hubieses preparado para anteceder a todo esto. Pero sí que puedes elegir cómo respondo a la situación. ¿Cómo vas a responder aquí? ¿Destrozado o bien? Ahora, alinea, pon en orden todas las expectativas con la realidad de la crisis. Reconoce que el proceso de superación puede llevar un tiempo. Esto no es inmediato. Se requiere esfuerzo. Y que es posible que enfrentes mucho desafío en el camino. ¿Ya lo tienes? Bueno, pues ahora enfócate en encontrar soluciones. Soluciones, pero soluciones prácticas. Adaptarte a la nueva realidad. Identifica qué opciones vas a tomar para lidiar con la crisis. Y ve implementándolas paso a paso. Segunda técnica. ¿Cómo se llama? Autoapoyo y cuidado personal. Bien, aquí voy. Que puedes juntar las dos si tú quieres. Ahí va. Identifica tus necesidades emocionales. Las emocionales. Las físicas y las mentales durante la crisis. ¿Qué te brinda? Tranquilidad. ¿Qué te brinda bienestar? ¿Qué te altera? ¿Ya lo tienes? Sí. Ahora, establece unos límites saludables en tus relaciones y actividades para evitar el agotamiento. Es decir, tú vas a resolver la crisis, pero yo tengo que sentirme resparado por todos los demás. Tienes que priorizar las tareas y todas las actividades que son importantes. Que te ayuden a enfrentar la crisis de manera efectiva. No puedes estar con relación con tu pareja, con tu hijo, con tu amigo, muy alterado. Y ahora, a un problema, a una crisis que tienes, con todo esto, no vas a poder. Ya lo tengo. Bien, pues ahora, reflexiona sobre tus metas y tus valores personales. Yo quiero esto, quiero esto y todo eso. Considera si necesitas ajustarlo o redefinirlo a la luz de la crisis, de lo que está pasando. Bien, ya lo tengo. Ahora, aprovecha la oportunidad para enfocarte en lo que realmente importa en tu vida. Importa esto, esto y esto. Esto está alterando, esta crisis está alterando esto. Entonces, esto y esto lo tengo bien preparado y esto es lo que tengo que cambiar. Vale, ahora pregúntate, ¿cómo puedes crecer a través de las experiencias? ¿Y cómo puedes utilizarla también como una plataforma para el cambio positivo? Ya lo tienes preparado, esto va a ser así. Ya lo tengo. Bueno, pues ahora llegó el momento. ¿Cuál? La preparación, la reflexión, el pensamiento. Reflexiona. Reflexiona sobre las lecciones que has aprendido de la crisis. Esto, esto y esto. Identifica los cambios que puedes hacer. Esto, esto y esto y esto. Muy bien. ¿Ya lo tienes todo? Pues ahora viene lo siguiente. Para fortalecerte como persona, tú lo que tienes que hacer es empezar con tu crecimiento personal. Tu crecimiento personal como individuo. Y la crisis que va de la mano, pues tú lo que tienes que hacer es empezar ahora a trabajar a través de esa crisis y a través de tu crecimiento. Esto te va a hacer mucho más fuerte. La crisis puede ser una oportunidad para reconstruirnos. Así que todo esto te va a ayudar. Te va a ayudar a reconstruir a ti mismo y a reconstruir tu vida. Trabaja. Nunca deje de trabajar. El resultado es hermoso. Si quieres más información, la puedes encontrar en tonicamo.com, en la sección Libros, Audios y Masterclass. Seguro encontrarás lo que precisas. Invierte en conocimiento y recolectarás el equilibrio. Pásate a la acción, reflexiona y actúa sobre los cambios que quieres hacer, lo que te olvidaste y lo que vas a recuperar para hacer de tu existencia un viaje más placentero y provechoso. Sígueme en mi canal de YouTube Tonicamo TV para seguir disfrutando de más contenido como este. Encontrarás miles de experiencias y técnicas para ayudar a transformar tu vida. Tonicamo TV